Gracias por hacer esto posible. Esta es la concreción de uno de los principios republicanos más importantes, pero a la vez más olvidados, el de la fraternidad. Con esta iniciativa avanzamos hacia la concreción de un gobierno fraterno, al servicio de su gente. Un gobierno que pone el oído y el corazón a disposición de quienes necesitan ser escuchados y orientados frente a un momento de inflexión en la vida. Hoy nace la salud mental en la República Dominicana para que todo el mundo pueda tener en contacto. Quitemos, quitemos esa forma de decir que es algo que tiene un tabú. Eso no es. Exprésate, libera y hagan contacto maravilloso con la creación. Cuando ustedes marquen encontrarán inmediatamente a una persona. Una persona dispuesta a escuchar y sobre todo a orientar. Lo principal es trabajar con el ciudadano y para el ciudadano.